Y me pega, me pega, me pega Y me pega, me pega, me pega, me pega Y me pega, me pega, me pega, me pega Y me pega, me pega, me pega, me pega Y me pega, me pega, me pega, me pega Y me pega, me pega, me pega, me pega Y 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 me pega, me pega, me pega, me pega Esta es mi lista de poti pa' que te pongas puti Llegó el fin de semana, bien puti, puti, fight Mi lista de poti pa' que te pongas puti Llegó el fin de semana, bien puti, puti, fight Le mete hasta abajo, le gusta perrear, le gusta meñar, bien puti, puti, fight Le mete hasta abajo y en la red social es puti, puti, fight Puti, puti, fight, 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 fight Dale, dale, play a mi playlist de poti pa' que te pongas puti Bien puti, puti, fight Dale, dale, play a mi playlist de poti pa' que te pongas puti Bien puti, puti, fight Ella se pone loca, esa es la nota Vamos a darle duro hasta que salga el sol Loca, loca, arde tu boca y que la joda siga traigan más Y ahora todas a bailar, y ahora todas a meñar Esos culos bien parados que empiecen a rebotar Y ahora todas a bailar, y ahora todas a meñar Esos culos bien parados que empiecen a rebotar Prendiendo juego las pistas de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex 4, 3, 3 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!